Bien, luego de varias semanas de protestas en Perú, ayer se vivió la jornada más violenta por lejos, dado también el nivel de víctimas fatales. 18 muertos es lo que se contabiliza solo en un día en diversas zonas del interior de Perú, pero especialmente en la zona llamada Puno. El bastión de Pedro Castillo, bastión electoral, y que se rehúsa a que Dina Boluarte siga siendo la mandataria en ejercicio. Dentro de los 18 muertos hay un médico, al menos es un estudiante de medicina, internista se menciona en los medios locales, y que estaba tratando de ayudar a los heridos en medio de las protestas y resulta dentro de las víctimas fatales alcanzado por un impacto. Otro policía, dentro de las cifras también, murió calcinado. Esa imagen corresponde a una patrulla de policía. Los manifestantes la dan vuelta, comienzan a incendiarla, y uno de los policías que estaba dentro, lamentablemente murió calcinado dentro de los hechos más lamentables en estas protestas que se han ido intensificando en su violencia, donde hay también responsabilidades mixtas, porque eventualmente, claro, los manifestantes no se conforman con aquello que ya está votado en Lima, en el Congreso, que está ratificado incluso por tribunales que tienen que ver con Dina Boluarte. Pero más allá de eso, también la represión policial parece ser tan intensa que ha permitido el descontrol también de los manifestantes. Es decir, la respuesta policial también está en entredicho por estas horas, en medio de bloqueos de carreteras. No se puede llegar a estas zonas, no se puede salir tampoco de esos lugares. Perú está incomunicado desde el interior hacia el exterior, prácticamente en diversos puntos, debido a esta situación muy crítica que vive ese país. Sí, absolutamente caótico lo que se vive en algunas zonas de Perú. El problema es que no se ve, Carlos, que en los próximos días esto vaya a decaer, que se vaya a avanzar en algún tipo de solución que traiga paz a las calles. Claro, porque además la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, más allá de lo que haya ratificado en el Congreso, sigue siendo muy débil en términos populares. Cuesta mucho creer que este gobierno tenga tanta solidez todavía, debido a también la sucesión de gobiernos interrumpidos en Perú, uno tras otro, por temas de corrupción. Es decir, sigue siendo muy crítica la situación social de este país, especialmente del interior. Declaraciones del primer ministro de Perú, quien culpa a golpistas por las muertes, especialmente en Puno, en la ciudad de Julián. Se aproximaron al aeropuerto y aproximadamente 2.000 de estas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía. Un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de Derecho y a las instituciones en Puno.